Tiene la palabra el diputado Luis Florido. Muchas gracias, señor vicepresidente, colegas diputados. El 6 de marzo de este año, esto que tengo en mis manos, que se llama Bolívar Fuerte, cumple nueve años desde que se hizo la reconversión monetaria. Nueve años cumple esta moneda. Una moneda hoy que no vale absolutamente nada. Quiero hacer memoria, Ramón, creo que tú y yo somos contemporáneos, estamos lobos me refiero. Tiene cerca de 50 años. Mi primer carro a final de los 80, y ustedes lo han recordado, un Fiat Uno. Lo pagué de mi bolsillo y me costó esto que está aquí, 70 bolívares. Esto, 70 bolívares. Que ustedes lo reconvirtieron, convirtieron las monedas, los mil bolívares lo convirtieron en un bolívar. Esto costó mi carro a final de los años 80. Es decir, de allá para acá, Venezuela ha venido de crisis en crisis. El presidente Chávez lo decía en su oportunidad. Y se refería a los derechos económicos de los venezolanos cuando reconvirtió la moneda y la cambió, sanguino. Tú que conoces la materia y que la has debatido y que la has discutido. Bueno, aquí está. Esto es un billete de 100 bolívares. ¿Qué compramos con un billete de 100 bolívares? Con 100 bolívares compramos un cafecito pequeño, Elias Mata. Compramos dos mandarinas, Prosperi. Compramos una sushi con un billete de 100. Ahora, pero les digo más. Está más cara, ¿no? Les digo más. Una moneda de un dólar. El dólar es la moneda a través de la cual nos pagan el petróleo a los venezolanos. Una moneda de un dólar vale esto. Diez billetes de 100. Porque el único dólar que existe es ese que ustedes llaman el de Dollar Today o como ustedes lo quieran llamar. Pero cuando usted va a comprar un dólar en la calle, no se lo vende nadie. Consíganme ustedes dólares a 200 o consíganme dólares a 12 o consíganme dólares a 6.30. Y voy y los compro completico. Y los compro completico porque los venezolanos, los que estamos aquí, los que están en la calle, necesitan comprar productos porque en muchos casos necesitan medicinas que se compran con dólares. Y hablemos de eso, del venezolano común que al final los debates económicos, de la macroeconomía, de la cifra, del por qué tiene que ser el Banco Central un instituto autónomo. ¿Por qué tiene que tener sanguíno una junta directiva autónoma con gente decente, venezolanos patriotas, venezolanos que quieran a su país, que amen profundamente esta tierra y que actúen decentemente? Bueno, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque no puede ser que el Banco Central se haya convertido en la caja chica de los boliburgueses, de aquellos que se llevaron los dineros de los venezolanos y que hoy nos están faltando la medicina y los alimentos, por lo cual estamos viviendo lo que vivimos. Y eso es a veces el debate que no queremos dar. El debate que hay que dar es que ustedes quieren mantener el Banco Central controlado con un oficial del oficialismo, con una persona vinculada a aquellos grupos económicos que están asociados a su bancada y que en muchos casos se los han llevado para las islas Seychelles, para las islas Caimán, para Panamá, para Costa Rica, para Aruba, para Curacao, para Andorra, para Suiza. Porque sí, Lobo, así tal cual son los reportes de estos órganos de investigación que tanto en España como en Andorra y como en Suiza han dicho que muchos venezolanos tienen más de 100 millones de dólares. Muchos venezolanos. Y lo han obtenido evidentemente porque ustedes han creado una economía para el robo. Una economía para el robo además de los dólares. Porque a ninguno de aquellos grupos económicos vinculados a la bancada de ustedes, a ninguno les interesan los bolívares. Porque esto no vale absolutamente nada. Yo con esto no compro un almuerzo. Con esta cantidad de billetes no compramos un almuerzo. Nos decían en Amazonas, a nuestros hermanos de Amazonas, que hoy no tienen la representación popular en este Parlamento, un paquete de harina pan cuesta 850 bolívares en Amazonas. ¿Y por qué está ocurriendo? Porque en Venezuela ustedes acabaron con la producción, intervinieron en el Banco Central, acabaron con las finanzas públicas venezolanas. Como decía Prosperi, una deuda que supera los 125 mil millones de dólares. Pero también un déficit fiscal que va avanzando y que se va acercando al 20%. Y que tenemos unas cifras además de producción cada día más mermadas en Venezuela. Un país se construye produciendo. Y para ello usted necesita tener un órgano, en este caso el Banco Central, que controle la inflación. La inflación es un impuesto sin legislación. Y es un impuesto que vive todo venezolano y sobre todo el venezolano de a pie. A nuestros hermanos que en Juan de Villegas, en el Estado Lara, en Barquisimeto, en Unión, en Cují, en Tamaca, en Concepción, en Río Claro, que están viviendo hoy la penuria de que no pueden conseguir los productos. Bueno, va nuestra solidaridad desde el Parlamento. Y esta ley del Banco Central es para ustedes, principalmente para nuestro pueblo pobre, porque tiene que haber control de la inflación, porque tenemos que recuperar el valor adquisitivo del Bolívar, porque el venezolano tiene que volver a soñar con la posibilidad de comprar su casa, de comprar su carrito, de tener la posibilidad de progresar, de ese progreso del pueblo pobre, para que en Venezuela todos los derechos sean para todas las personas, para que los venezolanos logramos conquistar la paz, el bienestar y el progreso que merecemos. Así que vaya el saludo a esta propuesta, que significa que el Banco Central recupere su autonomía y que los venezolanos recuperemos el valor adquisitivo de nuestro Bolívar, que hemos perdido lamentablemente por culpa de un régimen que conculcó nuestros derechos económicos. Muchas gracias, señor Presidente, distinguidos diputados.